Un mensaje de alegría se escucha en toda la huerta, nos ha nacido el Mesías, el Rey de Cielos y Tierra. El Rey de Cielos y Tierra, digamos con alegría, que la Virgen del Rosario vaya en la compañía. A Belén, a Belén, vamos grande y chico, a Belén, a Belén, a cantar mi cantito, a Belén, a Alegría, a Belén, el amor, que nació de María en su reventor. Donde dormía el Señor, la ventana estaba abierta, en tu brañito de sol, y dijo a Jesús, despierta, pam, pam, y la verdadera estaba abierta, 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 Pero tú le alumbra con brillas de un día, estrella bonita que luchan de él Son con este sol, son los zapanilleros, son con este sol una ronda de amor Son con este sol, son los zapanilleros, son los zapanilleros, son los zapanilleros, son los zapanilleros Lleguen con sus ricos presentes, lleguen postrándose al portal Lleguen de mundos diferentes, él es la luna, eterna paz Aleluya, aleluya, Jesús ha nacido en pleno Aleluya, aleluya